La indignación ciudadana se focaliza sin duda en que el erario público se ha visto como un botín del cual se aprovechan funcionarios y autoridades inescrupulosas. En el sentido anterior, el viernes, el Ministerio Público y la CICIG hicieron señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea y solicitaron un antejuicio contra mi persona. Es más, me sitúan como la cabeza de la estructura. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación adonera. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde mediante el debido proceso que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala. Y con la misma fortaleza y carácter con que niego mi vinculación, no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé. Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos. Hago un llamado a que se manifieste en toda su fuerza esa Guatemala profunda, las organizaciones sociales, esa Guatemala rural que ha estado en el centro de mi atención, esa Guatemala plural y diversa. Los insto hoy como nunca a defender nuestra incipiente democracia, a ver con optimismo el futuro y hacer las transformaciones profundas del Estado que nos abran el camino hacia una Guatemala más segura, más justa, más transparente, más participativa y más próspera. En esa perspectiva y en ese fin superior, les afirmo que no renunciaré y que con toda interesa enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan.